Yo quiero darle la bienvenida a mi queridísima Aimee de Los Ángeles, sanadora holística. Muy buenos días, el gusto es mío. Muchísimas gracias, querido público, gracias a todos. Oye, Aimee, vienes a hablarnos de cómo abrirnos nuevas oportunidades. ¿Qué es lo que necesitamos para abrirnos a nuevas oportunidades? Necesitamos, primero que nada, fuerza de voluntad y un buen propósito, porque cada ciclo de nuestra vida es una invitación a una nueva etapa. ¿Por qué? Porque en esa etapa no solamente es abrir nuevas oportunidades a nuevos eventos, es nuestra transformación, nuestra evolución en completo, en conjunto. Entonces, ¿qué nos va a traer de aprendizaje ese abrir nuevas oportunidades? Tanto en el ámbito del amor, en el trabajo, una nueva casa, etc. Y no solamente es la cosa que vamos a conseguir en sí, sino qué habilidades, qué conexiones nos va a traer con diferentes seres humanos que nos van a ayudar también a evolucionar como ángeles encarnados aquí en la Tierra. Entonces, es empezar a soltar el pasado, amigos, que solamente está estorbándonos en estas experiencias y soltarlo, pero con muchísima gratitud. Eso nos abre las posibilidades a nuevas experiencias. Ahora, ¿qué arcángel nos va a ayudar? Arcángel Gabriel, el ser que nos abre esas puertas a nuevas oportunidades, a nuevos eventos y también el reconectarnos con los cristales de cuarzo nos va a ayudar. Los cristales de cuarzo color blancos. ¿Por qué? Porque eso tiene todas las habilidades de todos los colores del arco iris y nos va a traer diferentes experiencias. Eso me encanta. Oye, pero hablabas, por ejemplo, de soltar el pasado, liberarlo, aceptarlo con gratitud. Pero eso es bien difícil. ¿Cómo se hace? Puede creerse, pero cuando tú empiezas a envolverlo con gratitud y ver todas esas experiencias como grandes maestros que trajeron a nosotros evolución y crecimiento, todas las emociones envueltas que han causado daño o dolor empiezan a transformarse y empiezas a verles tú las cualidades y los regalos que te han traído a tu vida. Por eso es importante, amigos, gratitud. Aunque no les haya gustado, aunque les haya dolido, muchas gracias, gracias, gracias. Y empiezas a transformarlo y a sentir de diferente manera. Porque aunque sea es una enseñanza, ¿verdad? Es una enseñanza. Oye, ¿hay algún ritual que podamos hacer para esto? Sí, por supuesto que sí. El arcángel Miguel, bueno, se dice que él se presenta, se manifiesta más los días miércoles. Y el colocarte tus colores blancos nos ayuda mucho. Y sobre todo el propósito de encender una vela color blanca con el propósito de aquello que tú deseas recibir en este momento. Y siempre, amigos, pedir esto o algo mucho mejor te abre a otras posibilidades que a lo mejor tú ni sabes que existen. Así es, sin estar aferrada a esto, a lo mejor hay algo mejor que le espera. Hay que abrirse a estas oportunidades. Y tienes un evento en puerta. Sí, claro, lo voy a invitar al evento de sanación y meditación angélico el domingo 7 de mayo. Llámeme por teléfono 818-859-7988. Y en todas las redes sociales como Aimee de Los Ángeles. Ahí nos vemos. Claro, gracias. Muchísimas gracias, Aimee.